En Linux, si queremos repetir algún comando, lo normal es que utilicemos las flechas arriba y abajo y luego damos Enter para repetir el comando. Pero, también podemos utilizar el comando History, que me da los últimos comandos que hayamos ejecutado. Por defecto, se guarda el registro de los últimos 500 comandos, aunque creo que aquí le cambié este valor a 2000. Ahora, yo puedo repetir alguno de estos comandos del historial escribiendo el signo de admiración y el número del comando. Por ejemplo, 1178 para repetir NeoFetch o 1179 para el comando LS. Aunque los comandos que tengo de ejemplo son muy cortos, esa es la idea. Hay otra combinación aún mejor. Si, por ejemplo, doy el comando LS menos LH. Y si yo quisiera repetir este último comando, entonces escribo dos veces el signo de admiración y doy Enter. Esta última combinación es súper útil, por ejemplo, si escribimos apt-update. Y se nos olvida, como casi siempre, poner sudo al comienzo. Entonces, en vez de dar flecha arriba, ir al comienzo y escribir sudo. Es mucho más rápido escribir sudo y los dos signos de admiración. Que al signo de admiración en inglés lo llaman el bank. Entonces, sería sudo bank-bank. Hay otra combinación interesante y para explicarla voy a crear un archivo de texto con Nano. Ok, si ahora yo quiero ver el contenido del archivo, lo puedo hacer bien sea con el comando more o con cat. Es decir, daría flecha arriba, voy al comienzo y cambio la palabra Nano. Pero también puedo hacer esto. Escribo cat y luego escribo dos signos de admiración seguido de un asterisco. Y esta combinación de dos signos de admiración con el asterisco toma el argumento del último comando. Ahora, un ejemplo completo. Si quiero ver el archivo sources.list, lo veo con el comando cat. Sería cat.etc.apt.sources.list. Luego, si lo quisiera modificar, entonces escribo nano.bank-bank y asterisco. Pero, para modificar el archivo necesito escribirlo con sudo. Entonces salgo y escribo sudo-bank-bank. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!